Aleluya Ovejí, aceptar tu palabra Desafiar todavía esta Dios Entregarme de hielo sobra Porque en ella encontré tu alma azul Padre nuestro, estás en el cielo En la tierra, en todo lugar Danos hoy, nuestro pan, torquiliano En nosotros, de pronto hay nada Vamos cantando una vez más Padre nuestro, ¿quién estás? En la tierra, en todo lugar Danos hoy, nuestro pan, torquiliano En nosotros, de pronto hay nada Aleluya Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Santo es el nombre de Jesús Te propongo servir en tu vida Música 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 Hazme fiel y valiente en la lucha Música 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 No permitas que caiga la luz Música Padre nuestro, que estás en el cielo Música En la tierra, en todo lugar Música 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 Que estás en el cielo, querido En la tierra, en todo lugar Danos hoy, nuestro baño cotidiano De nosotros, de pronto hay nada ¡Abelo! Gracias Jesús, gracias Padre Así que adoramos tu nombre Con el ministerio de alabanza Cristo, Rey de Gloria ¡Abelo! 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 ¡Abelo!